¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azriel y estamos aquí en Diversity para continuar donde lo dejamos el otro día. Me he venido por aquí a las cuevas, bueno, me he ido a minear y he encontrado bastantes cosas y yo creo que con lo que he encontrado casi casi hasta podríamos acabar. Ahora os enseñaré el camino, si lo vuelvo a encontrar de vuelta, pero primero voy a coger un poco de madera que me he quedado sin antorchas. Así que yo creo que hoy podemos terminar esto, ¿eh? A ver, vamos a coger esto para hacernos unas antorchas. Mierda, ya hay arañas por ahí. Que he encontrado un spawner de arañas. Está ahí. Mira, de hecho, por aquí abajo podría bajar. Vale, ahí está la... ¡Puta! ¡Ay, Dios! De hecho, una vez me han matado, ¿vale? Como podéis ver. Pero bueno, he encontrado esto. Joder. Otra. Vale. A ver si puedo hacer las antorchas, hombre. Un momentín. A ver... Que es que... Joder, si no. Y... Aquí. Pues eso, he estado mineando y he encontrado bastantes cositas. Entonces, cuando he llegado aquí y he visto este spawner, he dicho... Esto me gusta. Vamos a iluminar aquí. Hostia, un creeper. He oído. Se ha caído por ahí. ¿Dónde? 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 Que también me interesa, joder. A ver... Carbón, en principio no necesito más. Por aquí no había nada. Por aquí he encontrado cosas, ¿eh? Ahora lo veremos. Ahora veremos todo lo que he encontrado, que son... Cosas interesantes. ¡Hostia! Joder con el agua de los cojones. Vale. Esto. Esto que mola mucho. Vamos a poner aquí... Esto. Me hice un pico de hierro, como me sobraba, y lo tengo... Aquí. Vale. Que no lo veía. Pero... Esto me va a venir muy bien. Para hacer los raíles. Uy, mira. Ese cofre no lo había visto. Vale. Vamos a explorar un poquito todo esto. Y tiene... Nada. Que me interese. Esto sí. El resto me da igual. La comida. Ya ves tú. A ver... Por aquí hay más cosas, ¿eh? No os preocupéis que he visto ahora una cosa muy rica, muy rica. Y... Muy interesante. A ver... Lo he visto por aquí yo, ¿eh? Juraría. ¡Hostia! ¡Qué lagazo! ¡Madre mía! ¡Qué lagazo, metió! Más hierrete. Ahora mismo me da igual. Es que, ya digo, principalmente me vengo a... Me he venido aquí, pues eso. Porque necesito redstone y necesito... Eh... Oro. Mira, perfecto. Necesitamos oro para hacer las Powered Rails. Y la redstone para lo mismo también. Y para alguna otra cosa más. Creo recordar. Pero principalmente... Esto. A ver. ¿Qué he visto yo por aquí? Otras cosas. Y es que redstone en... De picar no he visto nada. Que es lo que me da rabia. Esto me da igual. El pan me basta. Esto me voy a llevar un poco... Por aquello de... De por si acaso. Porque he ido cogiendo algo. Y esto para hacerme una armadura, pues hombre, me va a venir un poco bien. Un poquito. A ver, a ver, a ver. No, por aquí no es. Joder, yo he visto antes una cosa muy, muy interesante. Ay, Dios. El agua de los cojones. Vale, no. Por aquí no hay nada más. Uy, mira. Perfecto. Con este. Maravilloso. Y esto con este. Al final tampoco he picado tanto como pensaba que me iba a tocar picar. Pero bueno. Supongo que también estará esto más o menos preparado para que encuentres lo que necesitas. A ver. Por aquí. No, pero por aquí hay cosas. Mira, esto por ejemplo. Esto que me lo llevo todo, por si acaso. Por si acaso me tengo que llevar de más. No pasa nada. Vale. Y yo creo que era por aquí. Es que tiene que estar cerca. Ah, mira. Creo que es eso. Coño, qué susto. Ven aquí. Joder. Vale. Y vale. Yo creo que con esto. Basta. No lo voy a quitar de momento. Por si acaso. Pero. Perfecto. Tenemos redstone. Voy a llevar esto. Y el pan. Coño. Cago en tu padre. Joder. Espera, 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 espera. Ahora que tengo pan. Y tenía una espada de madera, ¿no? En algún sitio. Aquí. Por lo menos. Mírala. El cabrón. Vale. Hostia, se me ha jodido también. Estoy un poco odone. Quiero ver. Me llevo el cubo. Esto no sé para qué. Esto. Esto. Y esto. Y nada más. Vale, 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 vale. Perfecto. Vamos a dejar esta aquí. Por ser la última. Y yo creo. Que salvo el portal al Nether. Para conseguir glowstone. Creo que lo podría hacer todo ya. Creo. Vamos a subir para arriba. Y vamos a probar. A ver si. Necesito encontrar. El spawner de arañas. Si lo encuentro. Sé para dónde ir. Ya. Aquí está. Vale, pues desde aquí. Fijaros. El caminito que me he pegado. Pene. Cago en tu padre. Enano de mierda. Joder. Vale. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Vale. Pues he hecho todo esto. Tiki, tiki, tiki. Por aquí también. Me pego unas vueltas interesantes, eh. Uy. Para acá. Me he cruzado todo esto. A ver. Y para acá. Nos vamos. He pego unas vueltas que no veas. Y aquí no he encontrado nada, eh. Tampoco te creas tú que... He minado para allá un poco más. Como había encontrado carbón, pues... Me sobraba. Digo, bueno. Será por antorchas. Otra cosa... No sé, pero vamos. Luego por aquí. Una mesa de crafteo mía. Ahora por aquí. Vale. Solo me falta... Ya sé lo que me falta, creo. O no, no, no. ¿Cuánto llevo de pólvora? Llevo uno. No sé si son cuatro o son cinco. Ahora lo veremos. Vale. Por ahí se ve llenar. Y todo esto. Y hasta ahí arriba. Vamos a dormir ya. Coño. Coño. No me... Mates, cabrón. Joder. Qué tensión. Su puta madre. Ay. No me lo he comido. Vale. A dormir. Venga. Qué pesadilla tú. Esto es un coñazo, eh. Que lo sepáis. Vale. Bueno, pues a ver. Más tranquilidad. Y aquí. A ver. Aquí tenemos... Eh... ¿Dónde estaba? No. ¿Dónde puse el cofre con cosas? Aquí. Vale. Tenemos el flower pot, el pan y la pintura. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué más nos falta. Que está aquí. A ver. Vale. La pintura, el flower pot. Vale. Lo siguiente sería la TNT. No sé si son cuatro o cinco de pólvora. No me acuerdo, tío. Pero vamos a hacer la prueba. Tío, que sean cuatro, por favor. Es que si no... Me jodería bastante. Creo que es un... A ver. Esto sería... Y creo que van a ser cinco solo por tocar los cojonazos. Eh... ¿Dónde tengo la pólvora, macho? Hostia, que no la veo ahora. ¿Dónde la he puesto? ¿Dónde se fue la... Aquí, coño. ¿Y solo tengo tres? Me faltan, ¿no? Hostia, ¿yo por qué solo tengo tres? Ah, que aquí tenía dos solo. Hostia, pues no. Esto todavía no lo tengo. Su puta madre. Vamos a hacer una cosa. Au. Me quemé la lava. Es que soy tortísimo. Es que hice el generador de cobblestone para poder hacer esto. Pero aquí no sé si habrá salido algún bicho. No. Esto no funciona nada bien, ¿eh? No... Así no vamos bien. Claro, es que es una mierda. Vamos a ver las cosas como son. Esto lo que me toca es ahora, pues, quedarme por la noche. Vamos a empezar a quitar antorchas de esta zona. Y venimos aquí y a ver si matamos un par de creepers. Sería lo suyo, lo ideal. Vamos a quitar esto. Esto también. Esto también. Así. Por quitar la iluminación. Me tengo que llevar esto. Para hacer ahora otra cosa. No me acuerdo el qué. Pero esto lo hacemos ahora. A ver. Es que no me acuerdo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos? El power rail. Que eso creo que lo puedo hacer ya. Vamos a prepararlo. ¿Por qué esto se hace? Tengo palitos. No. Pero. Vale. Aquí. A ver. Necesito esto por aquí. Necesitamos. Creo que es un palito. Bueno, espera. Primero. Hay que quemar el oro. Que es que soy imbécil, tú. Hierro no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Joder. Mis ores de oro. Pues esto lo vamos a ir quemando. Me voy a ir preparando. Para hacerme. Una espada de hierro. Vamos a poner esto por aquí. Ahora. Un peto para no morir. Pantalones. No me da. Pero para el casco sí. Vale. Esto y esto. Vamos a tirar aquí cosas porque esto ni esto ni nada. La arena. La arena. Bueno, la arena es para la pólvora. O sea, para la TNT. Pero es que mientras no tenga esto. No podemos hacer nada con eso. A ver. Esto fuera. Esto me lo quedo ahora porque lo vamos a usar. Esto aquí fuera. Coble fuera. Coble fuera. Fuera. Esto y esto fuera. Y vamos a hacer crecer los cultivos mientras se quema eso. Vamos a ir cogiendo esto. Para tener pan. Con el pan es suficiente de comida. No, mierda. Este le he quitado antes de tiempo. No tenía que haberlo quitado. Pero bueno. Ya está. Vale. Esto también. Mira, perfecto. Esto también. Ese ha crecido. Y este también. Me voy a los que han crecido más. Porque así solo gastamos uno. Aquí, por ejemplo, ya me tengo que gastar dos. De hueso. Pero bueno. Si tienes un poco de suerte. Y vamos a gastar ya lo que tenemos. Vale. Con un poco de suerte solo tienes que gastar dos. Vale. Yo creo que ya tenemos comida, de momento, más que suficiente. Vale. Esto lo voy a dejar aquí dentro. La semilla. La semilla es esto, ¿no? Pero este. Sharnes. Hostia. Pues me lo puedo poner en la espada, así con la tontería. O no. No. Déjate. Dios, Dios. A ver. El lorete. Dame esto por aquí. Entonces. Me falta reston. A ver si me acuerdo exactamente cómo era, ¿eh? El crafteo. Aquí. A ver. Si no recuerdo mal. Esto aquí. Esto aquí. Y ahora. Esto. Y esto. Correcto. Power Rail. Vale. Pues. Ponemos uno. Aquí. Vale. Ya tenemos esto. Más cosas. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos que hacer? Pan. Ya está hecho. Cooked Fish. Eso es un momentín. Y un mapa vacío. Vale. Pues podemos hacer el mapa. Primero. Necesitamos. Necesito hierro. O sea. Que tengo que quemar. El hierro que tengo, 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 tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hierro? ¿Dónde está mi hierro? No, tío. ¿Dónde he puesto el hierro? Joder, macho. En serio. Ahora no lo veré. ¿Dónde está mi hierro? Tío, en serio. ¿Dónde cojones? Hostia. Hostia tú. Hostia tú. Que hostia tengo en la cabeza. Pero muy seria, ¿eh? Muy, muy seria. Vale. Vamos a dejar esto. Porque ahora necesitamos simplemente uno de redstone. ¿Vale? Y papel. Con esto. A ver cuánto puedo hacer. Así es. 3. 6 por 3, 18. Me sobra. Perfecto. Así. Necesitamos 4. De hierro. Y luego, pues eso. Que se nos haga de noche. Para hacer TNT. Y ir preparando el portal. Para ir al Nether. Vamos a coger esto. Para dejar esto hecho también. Y así. Esto es así. Y esto aquí. ¿Vale? Y tenemos el compás. O brújula. Y ahora. Esto así. Y tenemos un mapa vacío. Correcto. Y esto aquí. Vale. Pues nos queda. Únicamente. A ver. Nos queda la TNT. El pescado cocinado. Y el mapa vacío. Vamos a por el. Voy a por la lava. ¿Vale? Para hacer esto. Con esto. Y con. Tierra. Vamos a hacer nuestro portal al Nether. Esto va a llevar un tiempo. ¿Vale? Voy a tardar un poquito. Pero bueno. Os voy a enseñar lo básico. ¿Vale? Esto. Venimos aquí. Y metemos lava aquí. Le echamos agua. Y así. Lo convertimos en obsidiana. Este. Por cierto. Es una prueba que estuve haciendo. Para hacer el. El generador de cobblestone. Pero bueno. Para enseñaroslo. Como no lo voy a utilizar en principio. Pues para que veáis. Que es simplemente. La forma. Cutre. De hacer el portal. ¿Vale? Ponemos. Esto de lava. Y. El agua. Si lo cojo mejor. A ver. Vale. Listo. ¿Vale? Entonces ya tenemos. Otro punto del portal hecho. Ha sido fácil. No es tan complicado. Vale. Y ahora simplemente. Me tengo que ir a la cueva. A coger lava. Para hacer lo siguiente. Aquí otros dos. De hecho igual. Pongo aquí hasta otros dos. Voy a ir a por. La lava rápidamente. Voy a ir a por. De hecho. Espera. Voy a coger dos cubos de lava. Un momentito. Ahí. Porque creo que por aquí. Acerca había lava. Bastante cerca. Y podemos coger dos. Antes de. Por este lado. Creo que era. No. Por aquí. Por aquí. Había una piscina de lava. Seguro. De hecho estoy oyéndolo. Pero no sé dónde es. Para el otro lado. Mira. Aquí está. Vale. Venga. Dos bloques. De lava más. Nos vamos para arriba. Y a ver si matamos algún. Algún. Creeper. Joder. No me salía la palabra. A ver si tenemos suerte. Vamos a quedarnos un poco ahora por la noche. Voy a dejar todo esto por aquí. Hostia. El pan mejor me lo llevo, ¿no? Mejor. Coño. ¿Dónde he tirado el pan, tío? Cojones. Hostia. Tú estoy cegatísimo, ¿eh? Como se nota que es domingo. Ay, Dios. Bueno, para mí es domingo. Para vosotros ya será lunes. Pero bueno. En fin. Vale. Aquí vamos a quitar antorchas también. A ver. Ahora que quiero creepers no aparecerán, ¿sabes? Ahora que necesito creepers. No aparecerá ni uno. Ay, Dios. Vamos a alejarnos de aquí. Machos, que lo mío es mala suerte. Vamos a alejarnos un poquito. Y a ver. Estas no las voy a quitar. Pero voy a quitar aquella. Está aquí el cerdo de te iluminado, ¿sabes? Vale. No he hecho el pan, tío, al final, con el trigo que he sacado de ahí. Porque soy imbécil. Venga, creepers. Yo sé que estáis deseando venir. Yo lo sé. Vosotros lo sabéis. Todos lo sabemos, ¿vale? Todo el que juega a Minecraft sabe que aquí creepers, hombre. Les gusta, ¿sabes? Lo que viene siendo el tema este de venir y hacer catablum. ¿Vale? Pero, tío, o sea, tenéis que venir ya. Por Dios, que tengo prisa. Necesito vuestro mojo. Y como no vengan, me puedo cagar en todo lo que se menea. Que me puedo venir hasta aquí. A ver si... Quitando estas. Joder, que iluminado de puta madre, tú. No sale casi ni un bicho. No me jodas. Y al final no me ha atado a estos. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ya ves tú. No me han hecho falta realmente. Esto sí. Y me voy para allá. Otra vez. Venga. A ver. Habrá suerte, habrá suerte. Un creeper así. Creeper ninja. Mira, 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 mira. No explotes, cabrón. Vale. Chachi, me ha dado dos de pólvora. Creo que tengo tres. Con lo cual, terminamos la TNT. Creo. Creo, ¿eh? Cinco. Vale. Me da igual que necesite cuatro o que necesite cinco. Ahora mismo lo tengo. Vale, vamos a ver. La arena. Bueno, vamos a coger esto. Vamos a coger... Vamos a coger... No, el papel ya no. Pero esto. Y... La arena. Los dos sí que los necesito. Vamos a ver. No sé si es... Esto así. Y la pólvora... Así. Sí, así es. Vale. Pues sí. Mira, necesitaba cinco. Perfecto. Ya los tengo. Listo. Vale. Mi libro de quest... Este. Creo que lo único que me queda... Es el pescado. De hecho. Vamos a pescar. Rápidamente. Bueno, de hecho... A ver. Esto. A ver, va... Eh... Vamos a poner ahí uno de lava. Y me voy a coger esto. No sé. Creo que no lo ha cubierto. Pero... Sí que podemos hacer. Que lo cubra así. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora. Quitamos... Este. Y ponemos otro de lava. Y así vamos. ¿Vale? Voy a ir haciendo esto. Voy a cortar. Voy a preparar la caña de pescar. Que sería lo que me quedaría. Y... Y nos vamos al nether. ¿Vale? Voy a hacer el corte más que nada. Porque si no el capítulo se me va a ir demasiado de madre. Pero bueno. Preparo esto. Preparo la caña de pescar. Y... Y nos vamos al nether. A ver qué pasa. Así que... Ahora en un segundito. Bueno, pues ya está nuestro portal preparado. Vamos a pescar rápidamente. Lo primero. A ver. A ver si tenemos suerte, tío. Y ahora, pues esto. Titi, 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 titi. De hecho, no se me había ocurrido. Mira que soy imbécil. No se me había ocurrido que podía haber tenido aquí mi suministro de comida. Pero bueno. Me he tenido que suicidar. Porque soy así. Inteligente. Lo que viene siendo... Cuanto menos. Venga, tío. Por favor, un pescado ya. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Venga. Pescadito. Ahí está. ¿En serio? Su puta madre. Puto salmón. No me jodas. Quiero un pescado normal, tío. Ay, Dios. Qué asco. Esto es un coñazo, macho. Esto es un coñazo. La, 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 la. En el WoW también era un coñazo terrible, macho, de hacer esto. Joder. Qué horror de... De todo. De asco de todo. Vale, me toca. Me sale otro. Te cagas. Venga, hombre. Antes de que se acabe noche. Vamos. Bueno. Dame un pescadito. Cojones. Venga. 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 Deja de darme salmones, por Dios. Pero date prisa. Por favor. Que tenga prisa. Un poquito. Así como que... ¿Sabes? Eh. 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 Joder. Danestil. El puto mechero. Básicamente. Venga, hombre. Es que no pido mucho. Para una puta vez que quiero un pescado normal. Que no quiero cosas raras. No, no, no. Es un pescado normal y corriente. Nada más. Cosa simple. Fácil. Rápido. Enseguida. ¿No? Así, ¿sabes? Una de estas que pes... Ya suena. Plas. Y cojo y tiro y digo, mira, un pescado. Ya está. Lo cocino y me voy. Y ya no molesto más. Y ya está. Y me piro. Y ya está. Así que no... Madre mía, por fin. Gracias. Es cocinado, ¿no? No lo vayamos a cagar. No sea que... Vale, sí. Pescado cocinado. Pues lo tenemos todo. Lo tenemos todo salvo... Esto se va aquí. Y ahora vamos a hacer una pala. Porque necesito... No, no voy a usar eso porque... Con esto me basta. Es que es para coger de la gravilla... De la gravilla que tengo aquí. Que me salga un flint. Nada más. Voy a tirar esto fuera. Vale. A ver. De alguno tendrá que salir un algo. Ahí está. Vale, perfecto. Ya está. Me han salido dos. Maravilloso. Pues esto. Fuera. Me voy a llevar esto como bloques. Uno me lo llevo. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. El pan me lo quedo. El pico por si acaso. Y esto por si acaso. Y nos vamos al leather. Y ya está. Así. Rápido, sencillo, fácil. No hay mucho más misterio. ¿Sabes? Que es cosa rápida. Maravilloso. Y el mechero me lo voy a llevar por si acaso. Que nunca se sabe. Esto lo dejamos. Esto lo dejamos también. Y nos vamos. Venga. Vamos para el nether. En ningún sitio he dicho que no se pueda, ¿eh? A ver. Tengo miedo, tío. Tengo bastante miedo. Ah. Vale. Chachi. Solo tenemos que venir a por esto, ¿eh? No hay que complicarse. Tengo siete. Perfecto. Nos vamos. Jojo, hoy. Vale. Ya está. Pues ya está, chicos. Ya hemos terminado. Por fin. Eh, no. Esto es lo que quiero. Ahora. Aquí hago. Esto por aquí. Y todo lo demás. Aquí se queda. Esto. Esto me lo llevo. Vale. Vamos a coger lo que es. De arriba. Vale. Y esto. Al uno. No pongas la TNT. No la líes. Anda. No la vayamos a liar. Ay. Ay. Joder. Que me quiero ir ya. Me quiero ir. Ay, Dios. Desde aquí, ¿no? Sí. O sea, es donde está el puto cartel. No. Aquí. Vale. Vale. Y hay que tirar las cosas. Aquí. Empezamos. Empty map. No sé si hay que esperar algo. Ah, vale. Mira. Sí. Ahí está. Empty map. Completed. Ta 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 TNT Glowstone Cooked Fish Y Flower Pot Ahí estamos Y aquí está mi lana Bien Yipi 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 Ahí está Pues ya está Solo nos queda terminar con el Boss Fight Ese será el siguiente y último capítulo De este mapa Y lo terminamos Así que nada Madre mía lo que me ha costado Bueno en fin chicos Como siempre espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima partida Chao